Bien, entonces quiero comenzar con esta frase, dice Isaac Newton, matemático y físico, 1642-1727, nació el día de Navidad de 1642, debíamos decir el día de Newton, solo que en el calendario juliano, no en el calendario gregoriano, en el calendario gregoriano, como había ya un desfase de días, corresponde al 2 de enero, 2 de enero de 1543 sería entonces, entonces ahí hay una incertidumbre. Si he visto más lejos es porque me he apoyado en los hombos de girantes. Entonces, aunque esta frase tan elocuente y aparentemente significativa de Newton, si habla como que pudo descubrir y aportar lo que aportó, debido a que se apoyó en gente como Copérnico, Galileo, Kepler, pero también porque tenía un pleito personal con Leibniz sobre el desarrollo del cálculo, y Leibniz era la foto de la estatura. Bien, entonces alguien dice que lo dijo con mala leche. Este, no me consta, tal vez. Bien. A ver. Voy a agrandar esto. Biomatemáticas 2. No, eso fue ayer. Biomatemáticas 1. Unidad de Ciencia y Aprendizaje, de la licenciatura en Biología, del licenciatura en Hidrobiología, del licenciatura en Producción Animal. 10 créditos, es obligatoria, o sea, no se pueden salvar. Marca el programa, 4 horas de teoría, 4 horas, 2 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas de práctica, y ya vamos a hacer todo junto. Bien. Vamos a ir abordando la temática. Y el objetivo del curso es que al terminar el trimestre, seamos capaces de interpretar algunos elementos matemáticos para el estudio de procesos y fenómenos biológicos. Es decir, no tendría que ser estrictamente un curso de matemáticas para matemáticos. Tampoco para ingenieros. Tampoco para economistas. Sino un espacio. Tampoco para aprender a reconocer el concepto de conjuntos, operaciones básicas, para aplicarlo en problemas sencillos de conteo. Por ejemplo, ¿de conteo qué? De conteo de organismos, de conteo de células, de conteo de moléculas. O sea, cosas del ámbito de la biología Identificar elementos que definan una función ¿Qué es una función? Reconocer, ilustrar, trazar gráficas de funciones lineales, cuadráticas, potenciales Operar funciones, distinguir funciones invertibles ¿Se puede? ¿Qué sucede si lo hacemos? Distinguir entre ilustrar una gráfica exponencial, logarítmica ¿Qué es un logaritmo trigonométrica? Determinar y calcular el límite de una sucesión Todo eso, si organizamos conceptos matemáticos programáticamente Para irnos acordando poco a poco Comenzamos con conjuntos Teoría de conjuntos y teoría de números ¿Qué son los conjuntos? ¿Qué son los números? Continuamos con funciones ¿Y terminamos con dolor de cabeza? No, terminamos con sucesiones 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 Y una breve introducción al concepto del límite Porque ya el concepto del límite como tal lo desarrollamos en su bio-matemática Para ver luego esa matemática que inventaron simultáneamente Newton y Leibniz El cálculo El cálculo Pero el cálculo es anterior ¿Qué es el cálculo? ¿Qué son las matemáticas? ¿De dónde salen las matemáticas? ¿Por qué matemáticas? Podemos comenzar con... Tal vez desde el principio Salúdenos a ahorita Lucy Hay una reconstrucción Una réplica de los restos de Lucy Australopithecus Australopithecus Descubierta en 1974 en Antioquia ¿Y si saben por qué le pusieron Lucy? Número uno se supone que es hermana Por la forma de la cadena Las formas Las formas son importantes El poder definirlas Describirlas Interpretar las tres modelos de ellas Porque nos permite A partir de una osamienta Por ejemplo Un antropoide ¿Saben si es Son restos de un macho o de una época? Depende de las formas De los patrones Depende de la geometría La geometría es importante Aún para los médicos No se diga para los biólogos Le pusieron Lucy Porque Lucy Porque los que las... Donald Johansson Cuando descubrió los huesos Bueno, los fósiles de huesos Y los llevó a su campamento Para empezar a limpiarlos Tenía en su... En aquel tiempo Su radiografadora No era... Este... iPod ni MP4 No existían esas cosas Este... Estaba oyendo Música de rótics Lucy en el cielo de diamantes Se dio cuenta Que era hebra Y decidió ponerle Lucy Por eso Esta es la negrota Ok Eh... Bien Hay... Réplicas de... De ancestros De los humanos Y ahí Un homo ergaster Bueno Nascis En el pedón Y oscuro Esto está en un universo Museo de Ciencias De la UNAM Eh... Ahí está el resto De la réplica Del homo ergaster La réplica De Lucy Y ya no está El modelo Del homo ergaster Lo cambiamos de sala Lo llevamos De pasear A otra sala Bueno, estos son Otros homos Ahí está Interpretamos música Son otros homos Eh... Ya un poco diferente ¿No? Déjenme ver si les muestro No es una Ok, sí Está bien Dice aquí este texto El hombre es un primate Al igual que los gorilas Los chifancés Y los monos Casi todos los primates Tienen cinco dedos Sí Si se lo volaron Con un hachazo Tienen cinco dedos Este... Manos y pies La mayoría Pueden caminar De ejidos Como el hombre Viene en la selva Generalmente en los árboles En la época De las glaciares Cuando la tierra Se enfrió Los primates Buscaban los lugares Caídos Para vivir En el por último Apareció el hombre Durante muchos siglos Vivió en cuevas Al correr el tiempo Aprendió a hacer fuego Después fabricó instrumentos Y armas de piedra Con las que mataba animales Que lo llevaba con pies Y les quedaba con sus pies También buscaba Gramos y frutos Para su alimento Es un libro para niños De 1964 Fue el primer libro De Cis Que me regaló mi mamá Tenía yo cinco años Con los regalos Quizás por eso Soy biólogo De chiquito Mi mamá Por cierto No era científico Mi mamá Era contador Pero no trabajaba Como contador Se dio cuenta Que no le gustaba Y siempre me invito A que hiciera Lo que me guste Y a través de esos De esas enseñanzas Me enamoré De la ciencia Ah bueno Es esto Lo voy a mostrar Oh Ahí está ¿El libro es esa imagen? ¿No? Es un clásico Del cine ¿Eh? Es más Esa escena La han reproducido Así como la de El Tiranosaurio De Parque Horácico Que también sale En Toy Story Cuando Rex Persigue El carro En Toy Story 2 Hay escenas Icónicas Esta escena Es icónica De 2001 No dice En el espacio Escrita Por Arthur Ciclap Basada en su novela 2001 En el espacio Filmada por Stanley Kubrick En esta Novela Y película Se hace una representación Más o menos De cómo Pudo haber sido La evolución Intelectual Humana De los hominios La evolución Del intelecto Y del conocimiento Esto es importante Porque Aunque aquí Le echan la culpa Al monolito De Tiger Esa No saben Que es Uno lee la novela Y no sabe Que es Uno ve la película Y no sabe Que es Hasta que Le lee uno La de 2010 De Arthur Ciclap Y ahí dice No dice Que es Lo deja La imaginación Del lector Aunque ya La pista La idea Que es una especie Como de máquina De Fondium Que es una máquina De Fondium Nadie sabe Que es No Una máquina De Fondium Es una máquina Que se reproduce A sí misma Es una máquina Es una máquina Que parece Un servicio No necesariamente Un servicio Es una máquina De Fondium Y esto Viene porque En la película 2001 Están los homínidos Y aquí Si alcanzan A percibir Lo que es Los homínidos Éramos que hambre Bueno Los homínidos Éramos presas No éramos depredadores Éramos presas Por eso fue importante El descubrimiento O la invención De las herramientas Una vez que El homínido Tomó el hueso Y se dio cuenta Que se lo movía así Le daba al compadre Y el compadre Sobra la cabeza Entonces Ah Esto Es un Instrumento Produce cefaleas Es un Cefaleo Un generador De dolores de cabeza Una herramienta Que puede romper cocos Ya saben Como que se abre Se pudre Tanto de esos Como de estos Hay que abrirse el coco Y quizá el descubrimiento De las herramientas La invención De las herramientas Fue una de las Actividades Humanas O mínidas Que impulsó La evolución Del intelecto Quizá junto Con el andar El tiro Además de Usarse los huesos Como herramientas Se han encontrado Huesos Que tienen marcas Hay un día La marca Con otra Con una roca Quizá le Quitaron Le rascaron El El